¡Atención a la comunidad! Toontubers tiene un anuncio importante. Un pájaro azul no aparece desde diciembre de 2019. Fue visto por última vez en un juego atravesando un intenso caso de paranoia. Si quieres unirte a la búsqueda, puedes ir a buscandoamordekai.com. Para más información, puedes ver los nuevos episodios de Toontubers. ¿Estamos de vuelta, amigos? Por Cartoon Network.